El Ministerio de Relaciones Exteriores pidió a la Asamblea Legislativa que se ponga de acuerdo con representantes del próximo gobierno para el acto de toma de posesión. Ya faltan menos de dos meses y no se logran concretar detalles de este evento tan trascendental para el país. La toma de posesión del nuevo gobierno continúa generando polémica en la clase política. El Ministerio de Relaciones Exteriores envió esta correspondencia a la Asamblea Legislativa, en la que externa su preocupación por la falta de planificación de los actos protocolarios, los cuales podrían verse afectados. Es importante recordar que para estos actos se invitan a presidentes de distintos países, representantes diplomáticos e invitados especiales. El documento fue recibido por el presidente Norman Quijano. Hacemos un llamado al presidente electo para que se comunique oficialmente con la Asamblea Legislativa para poder no solamente reactivar diálogo que allá se ha roto entre ellos y el gobierno saliente, sino que también tener nosotros comunicación oficial de parte del equipo o del presidente electo que qué es lo que ellos están pensando y qué es lo que desean hacer. Aunque se habla de la posibilidad de que el evento se desarrolle de manera pública en la Plaza Gerardo Barrios de San Salvador, en la carta se informa que no se ha recibido ninguna propuesta formal para desarrollar la actividad. Según el ordinal 14 del artículo 131 de la Constitución de la República, le corresponde a la Asamblea Legislativa realizar una sesión solemne para la protesta del presidente, pero no se especifica ningún lugar para el evento. La Constitución mandata al presidente de la Asamblea Legislativa a desarrollar este evento con toda una sesión que reviste toda la solemnidad del caso, y lo único que esperaríamos es que este evento se desarrolle con mucha austeridad. Temen al rechazo que puedan ser objeto en la toma de posición del presidente Bukele por parte de las personas que asistan, del pueblo salvadoreño. Y se han dado los procesos de manera abierta, conocedores para todo mundo. Ahora, si al presidente electo no le parecen o a la fracción de gana, pues ese ya no es problema nuestro. Entonces, creo que habría que ver qué otras alternativas se toman. Incluso el partido de la Golondrina ha reiterado que los partidos FMLN y ARENA buscan no solo obstaculizar la juramentación, sino también la gestión al aprobar reformas e incrementos como el reciente Alfodes. No se puede platicar con personas que están haciendo malas cosas a propósito para que el nuevo gobierno, al nomás entrar, no tenga recursos económicos, no tenga insumos para poderle hacer frente a lo que viene. Nosotros hemos actuado de acuerdo, insisto, de acuerdo a lo que nos establece y nos permite nuestras funciones como diputados y diputadas aprobar, derogar o reformar las leyes, son parte de nuestras funciones. A menos de dos meses para el traspaso de mando, aún se desconoce el lugar, los invitados y las medidas de seguridad que se deberán tomar. Con imágenes de Roberto Martínez, Raúl Hernández, Noticiero Hechos.